Pero ni modo, vámonos sabrosito para las mujeres Te has marchado Pero siempre será nada más Se llama y se titula nada más y menos Ya se la conoce, como la conoce mi ingeniero de iluminación Mi ingeniero de pantallas La perra de mi vida Vamos a ver Te has marchado Pa' que la bailes pinche Ale Te has marchado Toda la familia Cielo, cielo, cielo Y al lado, al lado La madrina Y ya ha llegado Para el cielo Esafari Para su hermosa Bri La Lili La Asri La Daisy Toda la familia Luna La Holguis La Cindy Famoso ya Sandra Sánchez Pa' los dejados de la chiquis Dice Lupita la bailarina Lupita la bailarina Juli Desi Citlali Meli Lo dice Gio Toda la familia Méndez Para Jerry Échala pa' atrás Échala pa' atrás Eres el amor de mi vida Lo dice El mero, 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 mero Andrés Bruno Siempre con quien Siempre con quien Siempre con quien Jue 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 Suave Somos como el humo Un cigarro Subimos y subimos Nadie nos puede alcanzar La única organización La necesitamos a mani Vamos a representar Pure VIP Chico, Yanchi, Rayos, Brazla, Yasmín Salvaje Pirata, Mando, Nelson, Maldito Perry, Laurita, Deixi Terry, Poki, Yeyo, Chucho Arely Muñeca, Yoseli Alex, Yelo Pura VIP Maldito Chris Pura la J.H Desmadroso Cristian Anthony Rosas Marisa Rosas Venga Pacino La Katy Yoseli J.K Suave Tu querías No me has funcionado No puedo creer Lo que has olvidado Aquellos momentos Que ahora nos amo Tu la arena de mi vida No volverás Si yo te amo Tu la arena de mi vida No volverás Si yo te amo Oye a la guitarrita Ella fue La que robó mi corazón Ella fue La que destruyó mi vida Ella fue O sigue siendo Hay huevo Nuestra historia Está escrita Nadie la podrá borrar Por más que quiera No me van a poder Igualar Sus padres Reyes del maldito imperio Puras estrellores Puras estrellores Maldito J.K Zorra Zorra Yudy Casillo Príncipe Sombra Terco Juanito Márquez Zayli Boyeca Sos y Chapulín Cruzito Facho Andrés Ponky Chambelé Pulguita Dreamen Quieto Ciber J.G Giselle Giselle Es Joaquín Chuy Ernesto Lozano Que me has causado Falta de tu amor Tú la arena de mi vida No volverás Y mi compadre Pasión Latino Mis ingenieros de luces Tú la arena de mi vida No volverás Esa Karen para su amiga Karen Ya se anda durmiendo La hora que tanto quería Me siento sancionado No puedo creer lo que soy La cámara chandera La cámara chandera El amigo Tony El flaco de oro La arena de mi vida Suena Y mi compadre No volverás Si yo te amo ¿Qué cosas? No volverás No volverás Si yo te amo Aniversario Quis Chula la guitarra Ese baile Muy sabroso Muy sabroso Continente latino Sueve Andamos muertos Andamos de parranda Pura VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP Esa noche para el checo Toda la VIP Yansi Rayos Veranda Esa salvaje Pirata tímido Es Fernando Nelson Escobar Esa Perry La Deysi La Jerry La Piki Ya llegó la Ortega Chucho Muñeca Venga la muñeca Es que vele la muñeca Eh 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 Ahí güey Jocelyn y Arely Arely y Jocelyn Arely y Jocelyn Bailando, cheleando y cotorreando Ahí güey Muy sabroso Muy sabroso Tony Tony Dile Donde estará Tony Suave Suave Juan Gachito perdón ¡Ey! ¡El sabor! Cristian y Gaber Llegaron sus padres Pura su estrellón Pura su estrellón Puliga y sus machatas Cito Valverde J.G. Loco Y todas Pero todas mis aijanos Las estrellotas del éxito ¡Papá! 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 ¿Por qué te vas de mi lado? ¡Tú te vas de mi lado! ¡Papá! Y dos vienen ¡Papá! 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 Tú te vas de mi lado ¡Papá! 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 Tú la arena de mi vida No volverás La rena Si yo te amo Tú la arena de mi vida No volverás Si yo te amo La vida sonyera, malito Johnny Boy y la cuatro que nos acompaña hoy Señoras y señores, aditamos con más música, más amor